Música Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con el alma destrozada Quisiera perder la vida Reunirse con su amor La quería masca su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso lleva una herida Por eso... Dos y media No te escucho No te escucho No te escucho De las estrellas Después se pierde la noche Aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Si te celo Te ve con ella La quería masca su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso... Busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso... Busca la muerte Por eso... Por eso lleva una herida Por eso... Busca la muerte Muchas gracias Gracias... Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.